Hola amigos, el día de hoy quiero mostrarles los diferentes modos de búsqueda que Taxi Reserva ofrece para los clientes. Las reservas funcionan básicamente de la misma manera para usuarios registrados como para transeúntes. La única diferencia está en que para clientes registrados existe una opción adicional en caso de que estas personas tengan taxistas favoritos. Las opciones para las búsquedas son las siguientes. Tenemos búsquedas por tipo de movilidad, por zona, nombre de chofer, grupo de taxistas, mostrar todos los taxistas o por locación, dando un punto de referencia GPS. En la búsqueda de zona, el sistema nos presenta los distritos que han sido seleccionados por los taxistas al momento de su inscripción en el sistema. El sistema también nos da un total de taxistas por zona. En este cuadro combinado, podemos seleccionar el distrito que deseamos y nos va a retornar los taxistas que han sido registrados en esa zona. La búsqueda por tipo de vehículo está basada en los tipos de vehículos que están registrados. En estos momentos tenemos unos tipos predefinidos. A medida que la base de datos vaya creciendo, tendremos más variedad para seleccionar. Seleccionando tipo de movilidad del cuadro combinado, selecciono el tipo de vehículo, pulso encargar taxista si el resultado es mostrado. La búsqueda por chofer nos permite ingresar el nombre o el apellido del taxista asociado. Esta opción es útil en el caso de que tengamos un recomendado y solo tengamos un nombre o apellido. La búsqueda es realizada por ambos campos. Por ejemplo, si buscamos por Ramón, el sistema nos retornará los nombres que tengan Ramón. Ramona también estaría incluida en el resultado. Vamos a hacer una búsqueda por un nombre. Vamos a buscar los que se llamen José. Pulso encargar taxista y me da el resultado. La búsqueda por grupo nos permite seleccionar a los taxistas que estén agrupados. Taxistas tienen la opción de agruparse para crear un grupo sólido de taxistas que trabajen juntos. Para ello, el grupo de taxistas deberá asignar un nombre a su grupo, el cual podrá ser accedido por los clientes. Cuando seleccionamos al grupo, el sistema nos muestra los integrantes de ese grupo. En estos momentos solamente tenemos un solo grupo, pulsamos encargar taxistas y nos dan los miembros. También tenemos la opción de mostrar todos los taxistas. Esta opción es recomendable ahora que estamos recién empezando con el reclutamiento de los taxistas. Quizás más adelante no sea una opción óptima ya que el resultado serían demasiados registros. O quizás, si usted está buscando por taxistas favoritos, entonces puede revisar los perfiles tranquilamente. La búsqueda por mapa es quizás la más innovadora en este sistema. Usuarios podrán ingresar el punto de referencia donde nos encontramos. Y el sistema nos retorna un resultado con los taxistas asociados en un perímetro de un kilómetro a la redonda. En este caso, he ingresado una dirección de donde yo vivía anteriormente. Me da el radio de un kilómetro. Y dentro de ese radio, vamos a encontrar a los taxistas que están en la zona. La opción de taxistas favoritos. Esta opción es exclusiva para usuarios que tienen cuenta registrada en Taxi Reservas. Esta opción me permite ver el perfil de mis taxistas favoritos antes de hacer una búsqueda. El sistema da preferencia a los taxistas favoritos. Esto también se aplica en la aplicación de Smartphone que está en proceso de diseño. El concepto es fácil. Taxi Reservas quiere que los clientes encuentren un taxista asociado con quienes ellos quieran trabajar regularmente. Taxistas favoritos. Personalmente, creo que cada familia debería tener dos a tres taxistas favoritos, con los cuales trabajaremos siempre. Al final y al cabo, queremos que una persona de confianza traslade a nuestros seres queridos. Para acceder a esta opción, primero tengo que ingresar al sistema usando mis credenciales. Voy a usar mi usuario. Y podemos ver en mi oficina virtual que yo tengo ya taxistas favoritos. Directamente desde esta pantalla yo puedo saltar a hacer la reserva que yo necesito. O en el caso de que yo quiera ver mis taxistas, también lo puedo hacer. Me muestro mis taxistas favoritos. De aquí yo puedo saltar a ver el perfil de cada uno de ellos. Luego de realizar la búsqueda, podemos entonces realizar nuestra reserva. En este caso, ya estamos en la página del detalle del taxista. Lo único que nos queda es simplemente hacer la reserva. Le agradecemos el tiempo tomado para ver este tutorial. Si desean registrarse sin costo alguno, vayan a taxireservas.pe y pulsen en la opción registro. En el caso de cualquier comentario, por favor háganlo usando la opción contáctenos. Muchas gracias.